Creo que es el resultado tan abultado. Pero la diferencia de tres goles no existe en estos dos equipos. Pues existe porque pasó, pero lo que te estoy tratando de explicar fue cómo las circunstancias del juego, qué fue exactamente lo que pasó, porque lo que dije anteriormente no fue que nos dieron un baile y nosotros no la vimos, o ellos jugaron muy bien, obviamente jugaron bien, hicieron las cosas bien, pero creo que nosotros merecíamos un poco más. ¿Por qué Juan Carlos Toja no es titular en este equipo? He sido titular en la mayoría de los partidos, este es el primer partido que no soy titular, no sé, por decisión del técnico, la verdad no sé por qué no haber sido titular en este partido, pero he venido jugando los cuatro o cinco partidos que hemos jugado este año. ¿Qué ha sido la vida de Juan Carlos Toja desde la época de Independiente Santa Fe, la selección que salió campeón a la juvenil en el eje cafetero hasta estos días? Bueno, ha habido un poco de todo, vine después de la selección, después de Santa Fe fui a River, estuve en River, no jugué mucho, así que fui a Dallas, estuve acá en la MLS en Dallas hace unos años, donde hice un importante trabajo, me desempeñé muy bien, me sentí muy bien, ahí estuve en Europa durante cuatro o cinco años, en Rumania y en Grecia, y ahora otra vez de vuelta acá en la MLS. ¿Y de cuando usted estaba en Dallas a como está ahora con la New England Revolución, ha visto algún cambio en esta liga, algún progreso? Sí, claro, mucho, mucho, pues mira, el Red Bull ya tiene su propio estadio, la mayoría de los equipos tienen su propio estadio, cuando jugaba yo había 13, 14 equipos, ahora hay 18, 19 creo, obviamente que la liga ha progresado mucho, que ahora con muchos más jugadores de mucho más nombre, de mucha más calidad, la liga se ha vuelto mucho más competitiva. ¿Usted sigue a sus excompañeros de Selección Colombia de la época de cuando salió un campeonato ese? Sí, claro, pues son todos los que juegan ahora en la mayores, obviamente que los sigo todo el tiempo, de vez en cuando me mantengo en contacto con ellos, siendo un colombiano más cada vez que veo los partidos tratando de alentar y poniéndome contento cuando las cosas van bien y triste obviamente cuando van mal. ¿Y por qué se devolvió de Europa? Bueno, fue circunstancias por la parte económica, en el equipo que estaba en Grecia, no sé si a mí la situación que se está presentando en ese momento ya económicamente, ha sido o es, es terrible y eso ha afectado en todos los ámbitos, también en el, desafortunadamente también en el fútbol, así que en el equipo que estaba en la Cessaloniki me dejaron de pagar por unos meses, traté de aguantar, traté de estar allá trabajando, haciendo mi trabajo, pero bueno, desafortunadamente las cosas no mejoraron, así que me tocó coger mis maletas e irme y mirando a ver qué iba a hacer, me salió la oportunidad de venir acá otra vez a la MLS, así que acá estamos. ¿Y qué pretende en el futuro, volver a Colombia o volver al viejo continente? La verdad no sé todavía, pues me encantaría volver a estar otra vez en Europa, me encantaría poder volver a jugar en Europa, en las ligas más competitivas del mundo, pero bueno, creo que primero tengo que recuperarme otra vez físicamente, que mejorar otra vez futbolísticamente, agarrar mucho ritmo porque tuve un año de lesiones también, lo que pasó con el Aris que estuve sin equipo, ahora lo que te digo, mejorar, recuperarme, empezar a hacer las cosas bien para pensar en el siguiente paso. ¿De los equipos que ha visto aquí de la liga de MLS, cuál les ha parecido buenos equipos, de un nivel internacional aceptable como cuáles? Creo que todos son muy parejos, pero bueno, el New York tiene muy buen nivel, bueno, tiene Henry, tiene grandes jugadores, lo mismo en el caso de Seattle, también es muy buen equipo, Real Salt Lake también, un poco hay equipos interesantes, todos tienen algo que demostrar, algo que mostrar. Bueno, ustedes.